hola hola cómo están chicas bienvenidas bienvenidos una vez más a este canal como ven aquí les estoy enseñando que estamos en la calle de venezuela justamente en la entrada de el mercado abelardo rodríguez y nosotros vamos ya como están viendo a colección durazno donde ustedes pueden encontrar jeans monjean pantalón acampanado skinny ya van a meter más bien ya metieron la playera ahora ya que se vienen los juegos de fútbol a esta también la playera de méxico pueden encontrar shorts pants metieron unas chamarras de hombres súper padrísimas unas chamarras de mujer también súper padrísimas lisas con borreguito de vinipiel entonces queden saber este recorrido porque está muy interesante les recuerdo que todos los datos se los dejo en la descripción del vídeo aquí ya llegamos al primer local recuerden que son 21 donde es pues este que es todo es de línea y el otro con hay perdón y el otro local es de ofertas así que bueno vamos a empezar con este recorrido nosotros estamos en república de venezuela número 72 recuerden todos los datos se los dejo en la descripción del vídeo y como siempre los amigos de colección durazno nos dan promociones para ustedes que es precio de mayoreo desde una sola pieza y va a estar únicamente por 15 días mencionando mi canal precio de mayoreo desde una sola pieza entonces bueno yo les recomiendo que ustedes aprovechen porque pues no no todas recuerden que no todas las tiendas dan promociones entonces pues bueno ahí yo les comento chicas hermosas si quieren aprovechar recuerden que también igual para el buen fin entonces también seguramente los amigos van a tener promociones pero por lo tanto ahorita la promoción es mencionando mi canal al iva ya les van a dar precio de mayoreo desde una sola pieza como les digo aquí los por ejemplo estos que son así corte esquina y tienen un precio de 180 pesos ya por ejemplo este estos que son los mom y los que son corte colombiano los que son acampanados o los que son de la talla 13 hasta hay algunos modelos que llegan ya hasta la 19 es está super padre gris esos te cuestan 200 pesitos ok entonces recuerden monjean corte colombiano acampanado y de la talla 13 a 19 tiene un costo de 200 pesitos mencionando mi canal al iva ok entonces llega tiene muchos modelos nuevos la verdad que colección durando siempre dando los mejores precios recuerden que también te hacen cambios no te preocupes si te hacen cambios nada más que recuerda pues lleva la prenda en perfectas condiciones y llevar el ticket para que te hagan tu cambio como yo les comento pues váyanse ahí ahí está el mercado ahí están los baños también para que se lo vayan a medir luego luego bueno es un tip que yo les doy verdad aquí me estaba enseñando pues este monjean tiene pinzas en la parte de adelante en la parte de atrás miren este que es esquina es de 180 pesos recuerden que pues estos precios de mayoreo es desde una sola pieza mencionando mi canal la verdad que tiene muy buenos precios como les digo ellos están de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde pero ya están trabajando los días domingos y los vas a poder encontrar de 11 de la mañana a 5 de la tarde ahora para los que tienen negocio o quieren iniciar negocio aquí les recuerdo que también puedes comprar por media caja que tiene 36 piezas o se hace 3 docenas si no hice más mi suma recuerden que de todas maneras ustedes si quieren saber más información les dejo los datos aquí abajito en la descripción si compran la media caja te saldría te vendría saliendo a 160 pesos y pues ya de las 36 piezas serían 5 mil 760 les digo si ya no me hice mal mi cálculo pues ahí está trajeron overoles chicas trajeron la playera de méxico está en 351 o tres por mil pesitos la playera de méxico y hay tallas ok entonces está súper bien chicas hay de todo para todos miren esto también es de un corte skinny en 180 pesos recuerden que todos estos pantalones los monjean este campanado todo todo es corte a la cintura por ejemplo aquí vamos a ver este machón que tiene diferentes colores y tiene un precio de 120 macho oreo 120 mayoreo que es el precio que te van a dar mencionando mi canal esta oferta va a estar válida de aquí a en 15 días por ejemplo este mostacita que es así como tablado tiene un costo de 120 la pieza o 110 pesitos macho oreo aquí puedes pagar con transferencia con tarjeta o con el qr entonces también está padrísimo vamos a ver algunos modelos estos que son de hombre los de hombre tienen un costo de 250 la pieza 230 mayoreo o 200 por caja así que hermosas pues está súper padre la tienda ya muchos de ustedes la conocen y recuerden que si ustedes quieren saber alguna otra más información adicional pueden enviar mensajito para que ustedes estén hagan sus compras o quieren iniciar negocio o si se quieren surtir miren aquí me pregunto a una chica de los pantalones de vinipiel y aquí los vas a poder encontrar va está como les digo pues este es el local número 7 y también tienen el local número 10 local 7 y 10 1 es de línea 1 es de ofertas y bueno en cualquiera de los dos locales mencionando el canal les van a dar precio de mayoreo desde una sola pieza miren por ejemplo este es el corte colombiano trae sus pinzas en la parte de atrás en la parte de atrás y les vuelvo a recordar que por ejemplo el corte colombiano el monjean el acampanado y la talla 13 a la 19 a la 19 tienen un costo de 200 pesos mencionando el canal miren ahí están estos de aquí estos son corte skinny y tienen un precio de 180 pesos miren este es otro modelo este es acampanado y aparte es este como corte colombiano miren este es otro modelito hay varios modelos nuevos que llegaron ahorita más adelante les enseño lo que son las chamarras que están padres y si más llegaron padres y si más chicas y tallas grandes que son lo más padre de todo que llegaron tallas grandes entonces bueno pues aquí pueden iniciar negocio o pueden surtirse muchos de ustedes ya la conocen ya hemos grabado muchas veces aquí muchos ya en sus pedidos ya conocen la calidad de colección durazno también ya conocen la atención al cliente entonces pues si ustedes son nuevos por aquí los invito a que visiten esta tienda es una tienda 100% confiable estos modelitos que me va a enseñar la chica son modelos nuevos que acababan de llegar entonces aquí pues siempre hay novedades que ustedes van a poder encontrar miren este es uno acampanado y hay tallas como ya ustedes escucharon hay algunos modelos que ya llegan hasta la talla 19 chicas entonces eso está súper increíble vean este es otro modelito miren este es un corte colombiano aquí nos va a enseñar algunos tonos de los mayones que les enseñe que tienen un costo de 120 pesos pieza o 100 pesos mayoreo ahí está y aquí les muestro los tonos de los pantalones de vinipiel para que ustedes los vean y aquí nos está mostrando a lo que son los pantalones de caballero miren son estos de aquí aquí los pantalones de caballero son pocos ahora sí que esta tienda predomina por vender pantalones pues de mujer pero como vimos ahorita pues nos está enseñando los que son de hombre y llegaron chamarritas de hombre y aparte que ya tienen la playera de méxico en tres por mil pesitos o una en 350 y también hay tallas miren estos son justo modelos nuevos lo más nueve citó ahora les vamos a enseñar esta chamarrita que tiene borreguito por dentro esta te cuesta 400 la pieza 350 mayoreo o por caja pues te viene saliendo pues más barata verdad recuerden que 350 mayoreo mencionando mi canal y recuerden eso muy importante para que no se vayan a confundir miren no sé si notan pero hay un borreguito está como color rosita y el otro borreguito es como blanco es ligeramente rosita pero a comparación del blanco si se nota la diferencia entonces ahí están diferentes tonos miren ahora les muestro esta chamarra que es la lisa y ese tiene un costo de 300 pesos la pieza 280 mayoreo 250 por caja y obviamente pues vienen en varias tallas hay algunas que llegan hasta las 2 x l está de hombre tiene un precio de 500 pesos pieza 450 mayoreo 400 pesos por caja y obviamente pues las tallas son de hombre verdad grandes y esta de mujer un precio de 450 pieza 430 mayoreo 400 por caja y hay varios tonos diferentes y también vi que había tallas hasta las 2 x l la verdad que ahora llegaron cosas padrísimas que bueno ustedes aprovechen la promoción mencionando mi canal miren estas son unas chamarras así largas y tienen un costo de 330 mayoreo 300 por caja recuerden que el mayoreo mencionando el canal y tienen diferentes tonos ahora sí pues vámonos a la otra tienda y pues ésta es ésta la de ofertas tienen un poquito de línea pero es de ofertas hola mirola estos de aquí estos son tallas grandes tengo de la 3 hasta la 15 a 17 y 19 ok en este de ofertas hay cambios sí también ok cuánto dan 20 con el ticket verdad y eso ya son únicas y eso ya son únicas y eso es este oferta o es el libro esto es igual pero por qué me quedan poquitos me queda el negro café y el azul ok y ese cuánto en 150 150 ok pues en 150 tengo colores viene el trajecito así verdad a qué talla dan hasta una talla 36 38 ok y acá de los brazos 3 y 5 3 y 5 3 y 5 ok si no es por tu desayuno ok porque ya está levantando esta bolita perfecto tengo 3 3 y 5 tengo azul rasgado si ahora si que hay mucho modelo con bolsa y sin bolsa también verdad lo que veo ahí ok estos son los 180 pesos esos son de línea 180 y este también es el que tienen allá verdad este lo tengo en 120 120 y pants este en 100 130 hay colores de cel si también igual ya me quedan pocos pero me llevo ok me queda el negro, café, vino, verde ok ok bueno ya que estamos aquí voy a ver los pants que también tienes este todo bien afelpadito ay si son de los calentitos este cuánto me dijiste amiga ese en 130 130 la afelpad y un montón de colores igual ok ese es el mismo bueno este es liso ah ok mira sin raya ah si si tengo con raya ajá ajá un raya más grueso ajá mucha y este viene más delgadita ajá ah si ese la afelpadó pero delgadito ajá ok y ese pues igual un 130 130 un 5 un 5 un 5 un 5 un 5 ajá viene con borredita ajá ok ajá este le queda 140 140 ajá igual tengo colores colores ajá ajá los mayones tengo el gris lo tengo azul vino verde ajá estos son los colores en cuánto? en 120 ajá tengo acidosito ajá rositas estas estas las tengo en 250 vienen como en conjuntito mira la chamarrita el short ajá el top es más o menos como el de ella ajá ajá ah mira ahí lo tengo puesto a ver vamos a ver a ver vamos a ver oh sí sí entonces serían tres piezas ajá 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 y estos son limpios? ajá igual nada más aplicas tallas la tengo en varios colores esta la tengo en 150 igual varios colores 150 el trajecito en conjunto ajá la azul la blanca la azul la azul la negra y los shorts ya también son 150 igual unicas piezas tallas chicas igual ajá creo que ya es que tienen también muchas cosas de lo que tienen allá ajá ajá ahí está las de allá abajo las de México las tengo en 350 vienen por tallas ajá y ya por tres que las dejamos en el ok y las chamarritas estas son 350 350 son únicas piezas igual ajá tengo azul ok la verde ajá el short 50 pesos el short lo tengo en 50 pesos ok perfecto tengo varios colores el short ajá el short lo que tenemos en el mercado el verde el verde rosa azul ajá un agua de tuve cafecito más fuerte es hasta que te ayudan gris hasta una 40 este sí así es tuve estira mucho ajá ok en 50 pesos bueno hermosos recuerden que este es el local de ofertas aunque tienen un poquito de línea recuerden mencionar el canal para que ustedes aprovechen sus promociones mencionando mi canal aliva ya saben el precio de mayoría desde una sola pieza mencionado el canal me despido les mando beso adiós adiós